8 organizaciones de mujeres de la sociedad civil solicitaron al Congreso de la República la aprobación de la Iniciativa 4981 sobre el trabajo doméstico, que permite regular las condiciones laborales de no menos 240 mil personas que se emplean en este sector. Según Amanda Hernández de la Alianza de Mujeres Cooperativistas de Guatemala, la precariedad laboral que enfrentan las mujeres se percibe al analizar la situación de las trabajadoras domésticas quienes laboran 14 horas diarias, de lunes a domingo, y perciben no menos de 700 quetzales mensuales. En el Congreso de la República se encuentran estancadas la Iniciativa de Ley 4981 que dispone aprobar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para el trabajo doméstico. Aprobar estas iniciativas de ley permitirán un trabajo digno y un salario justo para las trabajadoras domésticas y propiciar el desarrollo social participativo económico de las mujeres comestinas. La aprobación de la iniciativa permitirá un trabajo digno y un salario justo para las trabajadoras domésticas. Actualmente este sector no cuenta con las prestaciones de ley como el bono 14, aguinaldo, azuetos, feriados, descansos, vacaciones, entre otros. Para DCA Digital reportó Ricardo Castro.